Bueno, contento por el apoyo que estoy recibiendo ahora de KTM, KTM Bolivia, para ayudarme con mis entrenamientos, para poder tener una herramienta adicional, para ir perfeccionando mi técnica, mi manejo. Qué mejor que esta KTM 500, que es la moto más potente que fabrica la marca para enduro. Una moto que va a ser muy divertida, pero como decía anteriormente, también va a ser una herramienta importante para mis entrenamientos. Bueno, esta es la KTM 500 EXC, es una moto de enduro, de competición, diseñada para correr en caminos trabados, caminos técnicos, caminos rápidos. Y a su vez, esta es la moto más potente de enduro que fabrica la marca, es la 500, así que eso me va a exigir bastante, me va a ayudar a traspasar lo que pueda entrenar en esta moto, hacia la moto de rally. Y bueno, entre características importantes que tiene esta moto, es una moto con un chasis tubular de acero, tiene inyección electrónica, el motor de 510 cilindradas, y tiene suspensiones invertidas, white power, en fin, una serie de cosas que hacen que sea un paquete muy competitivo, muy completo a la hora de entrenar o de competir en caminos, en enduro, en terrenos difíciles. Gracias. Gracias.